Hola, ¿cómo están todos mis amigos de TeleHit? Hoy estoy con talento mexicano aquí presente, así que Pato Machete, bienvenido a la pantalla de TeleHit, ¿cómo están? Muchas gracias, bien, encantado de saludar a toda la familia de TeleHit, gracias por permitirnos hacer la conexión ahí con toda la gente. Estamos súper felices de tenerte por acá, estás de estreno y a mí los estrenos me encantan. Desde la luna hasta la última frontera, donde sea nos verán aunque no quieran, la raza tiene mil maneras de hacerse valer. La canción se llama Amor Puro y es una canción que precisamente, como bien mencionas, aborda la temática de la migración. Nosotros siempre ha sido un tema recurrente de alguna manera en la historia de Pato Machete, en la historia de Pato Machete, ya como solista, incluso en las cosas que he trabajado por ahí también con Resorte. Me gusta muchísimo esa junta del hip hop con el regional mexicano, yo creo que eso no es muy común, es bastante arriesgado, pero me encanta. ¿Cómo les fue con esta colaboración? Fueron varios factores ahí, afortunadamente, de alguna forma, como bien mencionas, el tema del regional mexicano siempre ha estado muy presente en lo que nosotros hacemos. Es que es como si fuera un sampler de una canción de mariachi, pero en realidad la canción la compusimos nosotros y la armamos primero antes de samplerla, por así decirlo. Y bueno, contamos aparte con la participación de mis compadres de la banda Bastón, que es un logro y un lujazo increíble. Y a mi compadre también, a mi compadre, 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 a mi compadre. Estamos esperando muchas colaboraciones que todavía no nos has contado, así que qué tal si nos adelantas un poquito de todo eso que viene para Pato Machete en este, bueno, lo que nos queda de este año. Bueno, le encargamos mucho a la gente que por ahí busque las ligas en donde está el video de amor puro y el sencillo, precisamente, hay unas ligas ahí bien interesantes para algunas asociaciones con las que estamos participando. En esta primera etapa de amor se presenta este primer sencillo que es amor puro y bueno, vienen otras tres canciones que vamos a dar a conocer pronto. Y la temática es ir precisamente, como te decía ahorita, ir entrelazando uno con otro, así que esperen mucho material y bueno, como platicábamos, tenemos muy buenas sorpresas. Toda la familia de Telehit, muchas gracias por el apoyo de siempre, los queremos un montón, les mandamos un abrazo grande y acuérdense de gustar por ahí este primer sencillo de esta nueva camada de canciones que vamos a estar presentando. Se llama Amor Puro y chéquenlo porque está muy bueno y vienen mis compadres de la banda Bastón y mi compadre Tampito. Muchas gracias, muchos éxitos y nos vemos pronto. Muchas gracias, un abrazo.